vamos a configurar el apn de mid móvil vámonos a internet y redes red móvil opciones avanzadas nombres de puntos de acceso los tres puntitos o añadir ponemos apn nuevo nombre aceptar apn aceptar vámonos hasta msc 310 mnc 260 aceptar y mmsc 1 1 2 2 2 3 2 3 3 2 3 3 4 4 4 4 5 6 6 4 5 6 7 7 8 8 8 9 9 12 12 8 9 9 10 11 11 12 11 12 12 12 15 15 15 16 16 17 18 18 18 19 20 21 22 22 22 24 25